La Olimpíada La Olimpíada La Olimpíada Vamos a inaugurar esto, salud Yo no tengo que tomar, pero igual me gusta Ok Van a tomar un número ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Vamos a hacer la primera batalla ¿Quién tiene el número dos? Mirza Domínguez, número dos Contra Israel Herrera Y la tercera batalla Menichacón contra Brian Espinosa Entonces los concursantes que no sean David Acosta, Aaron Rosales Váyanse tantito a la verga, por favor ¿Están listos? ¿Alguien trae una moneda? ¿Necesito hacer un volado? Siempre se me olvida, güey Creo que le debo dos pesos a Israel Les explico Esta primera ronda Es muy sencilla Cada uno tiene que hacer dos minutos de stand-up Son contra reloj Yo los voy a parar el momento que den los dos minutos Me vale madre si están a medio chiste Van a hacer esos dos minutos de stand-up Y ustedes van a decir ¿Quién les dio más risa? El que les dé menos risa Tiene que tomar Yo le voy a lo taco Yo le voy a lo taco Ok, eso Eh, todavía no empezamos Y ya se puso tenso el público Vamos a hacer volado ¿Qué quieres? Águila, sello Águila Sello Aaron, ¿quieres empezar tú O que empiece David? Que empiece David Ok Ah, eh, nota Eh, el contrincante Que en este caso Saron Tiene que poner atención A lo que hace David Porque lo tiene que usar En la siguiente ronda Así que Ustedes también pongan atención Ok ¿Estás listo David? No, sí Ok Tienes dos minutos Y tu tiempo corre Ya Oigan, este Yo soy muy malo Para el albur Soy un pendejo Para el albur Eh, muchas veces Me alburean Y no me doy cuenta Otras veces Otras veces Verga, ya me pegó esa madre Otras veces Hasta me albureo Yo solo Decí Muchas veces Me albureo yo solo Estoy todo meco Tomé Incluso Un curso Para aprender a alburear Porque durante la pandemia La gente se sacó Cursos del culo, eh Yo entregué Mi dinero Con la intención De aprender a alburear Obviamente no aprendí Ni verga Me sentaba Todos los días Enfrente de la computadora A tratar de aprender No agarren cualquier curso Que se topen en línea Al final puede que resulten En puras mamadas Yo les doy ese consejo Oigan Eh, ahorita que hablaba De películas Vamos a repasar Algunas grandes frases Que se han dicho A lo largo de la historia Del cine, ¿no? Por ejemplo Tengo una oferta Que no podrás rechazar Julio regalado Este Libre soy Yo stop Eh Hasta la vista Baby Una chava Haciéndose un legrado Recuérdame Un gancito Yo soy tu amigo Fiel Mario Besares A Paco Stanley Nadaremos Nadaremos La llorona Antes de salir de paseo Con sus hijos Eso fue todo por mi parte Muchas gracias Un aplauso Para David Acosta Ahora David Toma asiento De aquel lado Aarón Es tu turno ¿Estás listo? No Qué bueno Esa es la actitud Tienes dos minutos Y tu tiempo Corre ya Yo creo Como generación Nos estamos quedando Muy atrás Porque antes Nuestra generación Pasadas Hicieron refranes Bien chingones Para Con frases Bien poderosas Para que las recordemos Con mensajes positivos Por ejemplo Camarón que se duerme En boca cerrada Pero nosotros No hemos creado Nada Y yo creo Que deberíamos De estar Trabajando en ello ¿No? Y yo traigo propuesta Yo traigo propuesta Así que Ahí les va El primero Que yo me inventé Es Si lo agarras De la boquilla No se calienta La caguamilla A huevo Si vas a volar Vas a rolar A huevo Y quiero que me ayuden Con este último Que yo creo Que es el más poderoso De todos Si tu novio No te mama El culo Y hablando De cosas horribles Señora ¿Usted sabía Que las nutrias Tienen una bolsita En la que guardan Su piedra favorita? Igual que los cholos De mi colonia O Señorita ¿Usted sabía Que los cocodrilos Comen piedras Y ramas Para poder Perdón Si También los cocodrilos Pero Los osos También lo hacen Y los osos Lo hacen Para poder Taponearse el culo Y poder Hibernar Sin tener que levantarse Y cagar Y por lo tanto No tener que comer Está bien culero Que también Tiempo Un aplauso Para David Acosta Y Aarón Rosales Y ahora Público Es su tiempo De decidir Por aplausos ¿Quién creen Que lo hizo mejor En este round? Fue David Acosta ¿O fue Aarón Rosales? Nepotismo Pues mira Tiene una fan We Déjalo O sea Es la primera vez Que le pasa Estuvo reñido Pero Se la llevaron Entonces David Adelante Esa botella Ya está abierta Sírvete un shot Y Y Y si va a haber Muchos gritos De la mesa De comediantes Conforme avance La noche Es normal Ok ¿Estás viendo a mí? Lo dudo Pero va El segundo round Este es donde Se empieza a poner Más interesante Ustedes vieron Lo que hizo Cada uno Aquí en el escenario El segundo round Es intercambio De rutina David Acosta Tiene que hacer La rutina De Aaron Rosales Y Aaron Rosales Tiene que hacer La rutina De David Acosta Espero que hayan Puesto atención Y tomado notas Entonces David Tú perdiste El round anterior Te toca empezar Vas a tener Dos minutos Ok ¿Estás listo David? Sí Sí Ok ¿Estás bien? No Qué bueno Eso quiere decir Que el show va bien Sí Tienes Máximo dos minutos Tu tiempo corre Ya Oigan Este Yo creo que la generación De nosotros Se está quedando Muy atrás Muy atrás Y me puse a pensar En los refranes ¿No? Como los refranes De ¿Si han escuchado Ese famoso refrano De camarón Que se duerme Se lo coge El violador ¿Verdad? Sí Agua pasa Por mi casa Lo malo Que soy De Monterrey Y yo quise inventar Mis nuevos refranes ¿No? Mis nuevos refranes Por ejemplo Si lo agarras De la boquilla Nomás Que no traiga COVID Este Si Tu novio No te mama El culo Mámáselo tú Se siente Cabroncísimo Neta Neta Inténtenlo Inténtenlo Es lo Tal vez eso falta ¿No? Que tú le mames El culo a él No más Que no tenga caca Sí Ay disculpa Otra vez Perdóname Fue tu culpa Yo te dije Que no comiéramos Elotes Bueno Pero bueno Vamos a hablar De animalitos Si han fijado Que los Los canguros O no sé qué Animal A las nutrias Tienen una piedrita Ahí en su bolsita Igual que los riñones De mi abuelita Eso fue todo Por mi parte Gracias Un aplauso Para David Acosta Aarón Rosales Es tu turno Tienes dos minutos Para usar la rutina De David Acosta En su contra ¿Estás listo? Sí Muy bien Tu tiempo corre Ya Soy muy malo Con los albures Y cuando vi David Acosta Haciendo mi rutina Dije Verga ¿Cómo le hago Para superarla? Pero la verdad Es que estoy bien Meco Trago mezcal Y no lo aguanto A la verga Me siento muy mal Se me olvidó La rutina La verdad Es que soy muy culo Entrego todas Mis ganas Pero La verdad Es que yo me acuerdo Mucho de las frases De las películas Frases del mundo Del cine Poderosas Como Get Your fucking Mouth Out On my wife Will Smith O por ejemplo Nada de contacto físico Por favor Eso cuenta Eso cuenta para mí O por ejemplo Ay la culebra La banda machos A nuestro difunto Verga se me olvidó El nombre de ese güey De Colos Si se acordaron Ustedes se acordaron Por mí Muchas gracias Oh Laura Pico Las chichonas De la televisión Tiempo Un aplauso para Aaron Rosales Una vez más Público sabio Ayúdenme Quien creen que lo hizo Mejor esta ronda Lo hizo mejor David Acosta Y por puro protocolo Lo hizo mejor Aaron Rosales Muy bien Aaron Toma tu shot Y embriágate Vamos uno a uno Recuerden que esto es El primero que gane Tres rounds Aquí Cambia la dinámica Vamos a pasar A rounds de improvisación En ese otro tarro Hay unos papelitos Que vamos a sacar uno A ver El primero Aaron Salud Esto es la Olimpíada Damas y caballeros Eh ¿Estás bien? Sí Perdón Le hubiéramos dado Licor de arroz Y si no hay pedo Ok Ok Aaron Ahí hay un tarro Con unos papelitos Toma uno Y dámelo por favor Esta va a ser la situación Sobre la que van a tener Que improvisar Van a tener un minuto Máximo cada quien No tienen que usar Todo el minuto Si no lo necesitan Creo que no es la primera vez Que escuchan eso En sus vidas Eh Aaron Como tú Perdiste el rondo anterior Tú empiezas La situación Es la siguiente Tu rival Acaba de cortar Contigo Régale para que vuelva Tiene 60 segundos ¿Estás listo Aaron? No Bueno Tu tiempo corre ya David Por favor No te acuerdas De las noches de pasión No te acuerdas De esas noches En las que cantábamos Si tu novio No te mama el culo Y yo me comía Tus elotes Obviamente con mayonesa De hombre Yo sé que te vas a acordar Y vas a volver por mí Te pido por favor David Que vuelvas conmigo ¿Cuál es tu respuesta? ¿Me entrega? Tiempo Un aplauso para Aaron Rosales Y es el turno de David Acosta David Acosta Tu rival Aaron Rosales Acaba de cortar contigo Régale para que vuelva Tienes un minuto Y tu tiempo corre Ya Es que la te dije Que te lo puedo Chupar Melico Te voy a hacer unos A los esplitos Y ya no te voy a volver A la almuciélago Te lo prometo Te voy a chupar el culo Una vez más Te perdono Por haberme dejado Perdida en ese bosque Y por haberle lobado Ese chiste a la vida Acosta También te perdono Lo voy a hacerlo Una vez más Sabe muy rico Como al hoyito chino Y a Camalón Clispy Clispy Clim Clim de hombre Como tú le dijiste Un aplauso para David Acosta Ahora recuerden Público Esto va empatado Es el tercer round apenas Aaron Rosales Sigue con nosotros Aunque no parezca Y ustedes tienen que decir ¿Quién creen que lo hizo mejor Este round? ¿Fue Aaron Rosales? ¿O fue David Acosta? Aaron Seguro que vas a poder Ya no sabes ni leer O sea ya no sabes Ni cuál es tu Tu vas No mira Todo va a estar bien Vía rectal ¿Quieres poner un supositorio? Adelante Todo tuyo O sea yo Yo no juzgo Ya está temblando Aaron wey Mira Todo va a estar bien Vamos Dos a uno Va ganando David ¿Puedes empatar Y darle la vuelta? ¿Puedes empatar Todavía y darle la vuelta? ¿O puedes perder? Wey no pasa nada Nadie te va a juzgar Salud Dale Aarón Aarón Si ahorita te ibas a tragar elote Es con mayonesa de bagón Hombre Y no te puedes tragar Un pinche shot de mezcal Ándale wey Se logró Se logró Muy bien Ahora Pasen otra vez un papelito allá Aarón Está temblando la emoción Claro Hay una ambulancia allá afuera Por si pasa algo No es cierto No hay nada No tenemos seguro La siguiente Ay mira Esta está Seguimos en una temática de pareja Que no entiendo por qué Pero Esta es la situación ahora Tu rival Descubrió a su pareja Siéndole infiel Y tú como buen amigo Tienes que darle ánimos Aarón Tú perdiste Tú empiezas David Acosta Acaba de enterarse De que su pareja Le fue infiel Y Dale ánimos Tienes un minuto Tu tiempo corre Ya Güey Yo sé Yo sé Que te engañó Güey Ya te habíamos dicho Que no te convenía Yo sé Que La viste Y lo primero que te dijo Fue Wasn't me Ah que bonito Que se le entendieran allá Pero si fue Güey Y te dijimos Que no Pero ahí andas De pendejo Como siempre Es que eres bien Culo Güey Entregaste todo Tu corazón No puedo creer Que te hayas ido Para la verga Comes todas Las suposiciones Y ya No se me ocurre Nada más Tiempo Un aplauso Para Arón Rosales O para lo que queda De Arón Rosales David Acosta Misma situación Acabas de descubrir Que la pareja De Arón Rosales Le fue infiel Y tú como buen amigo Le vas a dar ánimos Tienes un minuto Tu tiempo corre Ya Es que Es que estás bien pendejo Güey Perdóname Que te lo diga Para que la dejabas En el bosque En primer lugar Si Se encontró ahí A su guardabosques Y la guardó En el bosque Y le guardó Su pito Ahí adentro También Lo debió De haber pasado Yo te entiendo La verdad Lo te entiendo Siempre será Su bebito Su bebito Fiu Fiu Ay Arón A Arón Lo engañaron Y lo terminaron Te voy a dar un abrazo Ahorita los mamamos el culo Eh Échale ganas amigo La neta Coge bien rico No la dejes ir No la dejes ir Tiempo Un aplauso Para David Acosta Mira Mira todo esto trabajo Ya voy el mío Eh Público Quien consideran Que lo hizo mejor Este round Fue Arón Rosales O fue David Acosta Está muy reñido Este pedo Híjole Los dos Los dos ¿Quieren que tomen Los dos? Sí Qué rápido Perdieron el control Ustedes Al principio Se aprenden Ay sí Los dos Qué bonito No Ahora que tomen Los dos Y se vayan A la verga Ok Espérense No vamos a hacer La votación Otra vez Por favor ¿Quién lo hizo mejor Este round? ¿Fue Arón Rosales? ¿O fue David Acosta? Arón Rosales Has perdido La batalla Pero vas a tomar Uno con él Por solidario Un aplauso Muy bien Ok Sírvete lo que queda Y abrimos la otra Trajeron la cubeta La vergüenza ¿La quieres? Un aplauso Para Arón Rosales Y David Acosta Gran batalla David Acosta Pasa la ronda final Arón Rosales Pasa al baño A vomitar Ahora reciban Por favor Con un fuerte aplauso A la siguiente batalla Por favor pasen al escenario Mirza Domínguez E Israel Herrera Un aplauso Para los dos Vamos a aplicar la misma Un volado ¿Quién quiere escoger? Águila Sello Sello Cayo Águila El señor Israel Herrera Quiere que Mirza empiece No sé si es porque es un caballero O porque es culo Pero ya se lo saben Misma dinámica Dos minutos de rutina Cada quien Luego intercambio de rutinas Y luego Todo lo demás ¿Está lista Mirza? Claro que sí Tienes dos minutos Tu tiempo corre ya Ok Soy maestra Pero maestra de las pobres No soy sobrina del vestido Desgraciadamente Y vivo en un barrio Tan barrio Que la calle donde vivo Le dicen la calle de los culos Y les voy a explicar por qué En la esquina vive El señor Emiliano Enfrente de mí Viven los Bejarano Enseguida de mi casa Vive el señor Luciano Y en la esquina Está la tienda del señor Ramón Ya sé que él no termina enano Pero el culo Nunca me quiere fiar Y miren Soy muy de barrio Soy tan de barrio Que soy un cliché Mi papá me abandonó Pero Mi mamá también Y tuve que hacerme cargo De mi hermano Que aunque es 12 años Mayor que yo Y yo ya tenía 27 Cuando esto pasó Abandono es abandono Y lo entendí Porque mi hermano Es un fulano De dos metros de alto Con pelo en todo el cuerpo Menos en la cabeza Saben Si se quita la playera Es como si trajera Un suéter de pelos En cuello B Es de los vatos Que deja salpicada La taza De caca Y se los Se los juro Yo puedo entender Por qué hay pelos En el jabón Pero un grano de lote Se junta con esto ¿Va? Mayonesa de hombre Dicen Eh Se para en la puerta Muy guapo Con sus botas Su pantalón vaquero Su cinto piteado Su sombrero Y luego me dice ¿Me veo guapo? Digo Sí Hasta pareces un vato Que sí le baja al baño Gracias Ese fue mi tiempo Un aplauso para Mirza Domínguez Israel Herrera ¿Estás listo? Vas tu perra Ay güey Ya se puso Tenso esto Ya hay agresión Hay Una cubeta De la vergüenza ¿Estás listo Israel? Mirza Pon atención Tienes dos minutos Tu tiempo corre Ya A mí me encanta el fútbol güey Toda la vida Me ha encantado Desde chiquito Yo siempre quería ser Un jugador profesional güey Lo deseaba Nada más que Siempre me dejaron La barra muy alta Y nunca la alcancé güey Y hay algo que me encanta Pero afortunadamente Pude ser parte De una parte fundamental Del fútbol De ser espectador Y gritarle cosas A la tele sin sentido güey De no puede ser Que seas tan pendejo güey ¿Cómo fallaste esa güey? No creo que exista Alguien más pendejo Que tú Y luego mi papá Así de ¿Qué pedro? Te voy a dar a mi jefa ¿Quién le dice o qué? Pero hay algo Que me encanta güey Que es esta parte Cuando se termina el partido Y llega el futbolista argentino A ser entrevistado güey Llega No pues la verdad que Fue un partido complicado Un partido difícil Los de equipo jugamos a tope Bueno afortunadamente Nos llevamos los dos Los tres puntos a casa Bueno tú sabes Gracias a la confianza Del míster Toda la cosa que llegamos A hacer aquí Agradecido con la vida El fútbol Güey Siempre contestan lo mismo güey No importan las pendejadas Que le preguntes Oye güey Se murió tu mamá esta mañana ¿Cómo te sientes? No pues la verdad Que estoy muy contento Por estar aquí esta noche güey Aquí agradecido con la vida Oye güey ¿Qué quieres? ¿Un juguete? ¿O una falda de la América? No pues la verdad Que estoy muy contento Por estar aquí esta noche También agradecido El fútbol es muy complicado Que quién sabe qué Güey ¿Cómo se va a platicar Con ese güey? ¿Llegar a la barra negra? ¿Qué pedo güey? ¿Cómo estás? No pues la verdad Que no estamos contentos Desafortunadamente Porque me va a platicar Su primer fracaso sexual No pudimos con el contrario Por más que Pusimos en práctica El entrenamiento No se logró Intentamos llegar A primero o segundo palo En fin No pudimos meterla Muchas gracias Yo fui Israel Herrera Un aplauso para Israel Herrera ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Nerviosos? ¿Me pasas una chela Brian? Ya que estamos por ahí güey Gracias Salud ¿Cómo se lo están pasando hasta ahorita? ¡Bien! Ok Público ¿Quién consideran que lo hizo mejor este round? ¿Fue Mirza Domínguez? ¿O fue Israel Herrera? Mirza Por favor toma tu vasito Sírvete mezcal Y este Rezalea tu deidad favorita Esa ya está vacía Lo que no saben ustedes Es que para Israel Herrera Ese es un vaso de tamaño normal Ok Mirza Siguiente round Tú perdiste Tú empiezas Intercambio de rutina Tienes que usar La rutina de Israel Herrera Como se te dé la gana ¿Estás lista? Qué bueno Tienes dos minutos Y tu tiempo corre ya Siempre me ha puesto la vara muy alta Es obviamente por mi tamaño Y siempre me ha gustado mucho el fútbol Y mi mamá es No nos deja ver el fútbol a gusto Estamos mi papá y yo Viendo el fútbol Gritando la televisión Como cavernícolas De ¡Ay por ahí no! Ese no Y mi mamá no sabe Si estamos viendo porno O un O un juego de fútbol Y nos grita Nada más para eso sirves Pendejo Y nos volteamos a ver los dos Y así ¿A quién le habla? Tigo a mí Y las entrevistas de los futbolistas Siempre son lo mismo O sea Siempre Y te tapo dar a todo Digo lo máximo Pensaba que fue buen juego Y lo dicen en cualquier lado Si fuera un funeral Si fuera una piñata Si fuera la graduación de alguien Y te tapo dar a todo No tuvimos los resultados No tuvimos los resultados Y hablar así ¿No? Todo el tiempo Aunque sean franceses No españoles El chiste es hablar así Como argentino Y pues ya es todo Gracias Un aplauso para Mirza Domínguez Israel Herrera Es tu turno Tienes Tienes dos minutos Para hacer algo Con la rutina de Mirza Domínguez Tu tiempo corre Ya Soy maestra A la verga A la verga soy maestra Ponme atención Pendejo Tú güey Ponme atención Cállate a la verga O te expulso güey Vivo en una colonia Si porque Pues ahí vive Fulano güey Mengano El otro que no termina enano Pero no se me ocurrió algo Para decir que termina enano güey Emiliano no Ese güey vive en otra cuadra güey Tiene nombre bonito güey Tiene nombre bonito Pero mi mamá güey Hay algo que me encanta El señor Ramón güey Ustedes no lo conocen Pero hace esto Y en verga Un aplauso para Israel Herrera Público ¿Quién lo hizo mejor esta ronda? Fue Mirza Domínguez O fue Israel Herrera Mirza Te tengo otra mala noticia Tienes que volver a tomar güey Pues ni pedo O sea Pero va Va dos a cero Y haría acento argentino Pero no me sale Todo va a estar bien Mirza No te preocupes Si algo pasa Tenemos una cubeta Para que se la pongan en la cabeza Y se vayan Afuera Ok Mirza Como perdiste este round Me pasas un papelito Por favor Para la primera ronda De improvisación Vamos a ver Que pasa en esta Uy Que bonito Han salido muchos temas De pareja El día de hoy Esta es la situación Mirza Tú empiezas Es Tu rival Tiene mucho tiempo En la soltería Dile por qué Y dale consejos Para que deje de estar soltero Tienes un minuto Tu tiempo corre Ya Amigo Yo te quiero mucho Pero primero que nada Hay que bañarse Si Eh Un cortito de pelo Mira Tú Agarra parejo 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 No importa Tú recuerda Mijo Siempre Mientras Mientras Los centros Junten Aunque las orillas Cuelguen No Siéntete seguro De ti mismo Y ojo Mucho ojo Eh Pon tú que ya no vas a crecer Pero hay adaptadores De tenis Que te pueden hacer Un paro La cachucha Y el cubrebocas Y los dentes Siempre funcionan Ahora En Tinder Por favor Por favor No pongas Como descripción Que trabajas En una carnicería Es muy peligroso Da miedo Eh Tiempo Un aplauso Para Mirza Domínguez Israel Herrera Misma situación Tu rival Mirza Domínguez Lleva mucho tiempo En la soltería Dile por qué Y dale consejos Tienes un minuto Tu tiempo Corre ya ¿Qué pedo Mirza? Oye Eh Ya basta ¿No? O sea Si te quiero mucho Y todo Pero Este güey Capaz era el indicado Lo regañaste güey No tiene 10 años Parece O sea Si actúa como un pendejo Pero no por eso Tiene Que tener 10 años Aparte es profe Es profe güey Lo sacamos De allá del Conalep Todo el pedo Para ti Mirza No es posible Que lo hayas negado Que le hayas gritado En la cara Es que tú no bailas bonito güey Pero no te preocupes Mira Este Ya sé Ya sé que lo intentas demasiado Pero Un retoque Y quizás Y quizás No lo logres tampoco Porque Tienes que dejar de regañar Algo bien Algo bonito Que no sé Cántala al oído Tiempo Un aplauso para Israel Herrera Yo sé lo que están pensando La neta por mí también Que tomen los dos a la verga O sea Es todo horrible Ya no quieres vomitar aquí Pues haz bien las cosas Échale ganas Y todo va a estar bien Los dos van a tomar Pero tenemos que Escoger un ganador Ok ¿Quién considera Que lo hizo mejor Este round? ¿Lo hizo mejor Mirza Domínguez? ¿O lo hizo mejor Israel Herrera? Ok Dos a uno Dos a uno Va Israel Pásame un papelito No iban a tomar Porque wey Que asco de round fue ese O sea no man Ok ¿Todo bien aquí? Mira Mira que curioso Pura temática de parejas Israel Herrera Eres el padrino De bodas De Mirza Ya dejó la soltería Ya se casó Y te toca dar el brindis Tiene 60 segundos Tu tiempo corre Si Tu tiempo corre ya Salud Por Mirza Que lo logró Ella lo logró Como quien sabe Yo no me meto en detalles wey Le hablo bonito Lo dudo Pero aquí Yo me encargué De felicidades Gracias por elegirme Como padrino Salud Este Los bailarines ¿Qué te pareció El baile moderno Increíble? Si Me dijeron que ellos No contaban como invitados Invitados del esposo wey Y así ella aprovechó La culera Para invitar a más gente De ella wey La directora Cocainómana Pero no Hay algo que yo Te quiero felicitar Porque lo lograste Mirza Lograste Lo que a lo mejor La mayoría de aquí No lo hizo Que fue Caer tan bajo Como enamorarte De un cabrón De Catepeca La verga Y ya es todo Bye Tiempo Un aplauso Para Israel Herrera Mirza Domínguez Misma situación Eres la madrina De bodas De Israel Herrera Tienes un minuto Para dar un brindis ¿Está lista? Tu tiempo corre ya Yo no sé Yo no sé por qué Este cabrón No tengo idea ¿Por qué Venigió Como a su madrina De bodas? ¡Salud! Porque esta noche Venimos a disfrutar Y a chupar Y a tomar Yo le vi que Amiga date cuenta Amiga date cuenta Pero no Y creíamos que eso era Que vamos que era secreto Que te había puesto Los cuernos Que vamos que era secreto Eso dijimos Que no lo íbamos a decir No, no, no No, no Lo íbamos a decir Lo que pasó En Cancún En la despedida De solteras No lo íbamos a decir Aunque salió En internet No No Esto es mi brindis Porque él decidió Que yo fuera Su madrina A veces Él toma malas decisiones ¿Cómo alcanzó? ¡Tiempo! Un aplauso Para Mirza Domínguez Público ¿Quién lo hizo mejor En este round? ¿Lo hizo mejor Israel Herrera? Qué bueno que ya te serviste ¿O lo hizo mejor Mirza Domínguez? Vaya Tremenda Batalla De dos a cero A dos a dos Y este es el desempate ¿Estás listo? ¿Qué? Ah, ok Acaba de pasar algo Que tengo que Avisarles a ustedes Como público Esta es la final Hicimos dos Olimpíadas previas Israel Herrera Fue campeón de una David Acosta Fue campeón de otra Al ser campeones Tienen un comodín Y ese comodín Pueden no tomar O hacer que su oponente Tome Israel Herrera Está haciendo uso De su comodín En este momento Porque es un hijo De la verga Que quiere ver El mundo arder David lo guardó Para la final Ahora sí Vámonos al desempate Mirza Más Pásame tu papelito Porque perdiste La ronda anterior Este es el desempate Aquí ya Lo pensabas de David Pero de Israel No Es que se ve inofensivo Por su tamaño Ah cabrón Se llama Emiliano Que eres culo Dice Si pues mira Esas piernas tan cortas Siempre anda de culo Israel Aquí ya se puso raro El pedo Eres el padre De Mirza Explícale Por qué no le vas a dejar Nada de herencia En tu testamento ¿Estás listo? ¿Tienes un minuto? Tu tiempo corre Ya Hola mucho gusto ¿Cómo? Papá Joven 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 Señor Justicia Me están molestando Por favor O sea Hija ¿Qué es eso? ¿Herencia? Güey Soy comediante No mames O sea No, no Aparte ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama tu mamá? Juanita del campo Ah, sí No, no, no Pero sí el otro día Güey La Argentina Güey Cabrón, eh Cabrón Ya, por favor Déjame de molestar Ya O sea No te voy a dejar nada Ya sé que quieres Aquí con tu Vas a dar lástima Con tu abaniquito Y eso Pero pues ya ¿Qué? No, 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 no Yo no te conozco No, no Véngase con tus mamás Y ya Tiempo Un aplauso para Israel Herrera Mirza Domínguez Misma situación Eres la mamá De Israel Herrera Y tienes que explicarle Por qué no le vas a heredar Ni verga En tu testamento ¿Estás lista? Tienes un minuto Tu tiempo corre ya Mira precioso Yo sé que tienes 14 años Yo sé que tienes 14 años Pero es que Como yo te explico Que yo no puedo Yo no puedo con eso Yo no puedo O sea Llegar a tu cuarto Y ver que estás viendo Esas cosas que enferman tu mente Esas revistas que tú ves O sea Yo no me imagino Que tú te hagas adicto A esas cosas Eso es para gente enferma Yo te voy a quitar de mi herencia Yo no quiero un otaku En mi familia O sea Que no te bañes Pensé que era una etapa Pero ya con colita Ahí en la cola Y hablando en japonés Es como ¿Por qué? No Desheredado Desheredado desde ahorita Y que te quede claro Aunque seas gamer Y pierdas tu virginidad Tipo a los 26 Un aplauso para Mirza Domínguez Todo va a estar bien Ok Este es el desempate Aquí tiene que haber un ganador y un perdedor Así que público ¿Quién lo hizo mejor esta ronda? ¿Lo hizo mejor Israel Herrera? ¿O lo hizo mejor Mirza Domínguez? Ay cabrón No si les hago un desempate Van a Alguien se va a morir aquí No Una vez más Para que quede claro Nada más Ok Puros aplausos Nada de gritos Gracias señora La señora poniendo orden Claro que sí Ah Espía de Mirza También es maestra Puta madre Con razón O sea Güey Me habló y se me Frunció el niés en chinga Güey O sea Estuvo Cero gritos Puros aplausos ¿Va? ¿Quién lo hizo mejor esta ronda? ¿Israel Herrera? ¿O Mirza Domínguez? Güey Por Esto es lo que estoy escuchando yo Y es que por Así Por nada Por el aplauso de su tía Se lo llevó Mirza Un aplauso para Israel Herrera Mirza Este Mirza pasa la ronda final Tómate un poquito más de agua En lo que llegamos a esa parte Porque Porque este güey Te hizo tomar doble ¿Cómo ves? No, no, está bien Ah, o sea Un aplauso para Israel Herrera Por favor Y continuemos con la última batalla de la noche Después de esta última batalla Los tres que ganaron sus batallas Van a competir Y ya Va a estar raro Porque todo el mundo va a estar hasta la verga Entonces Un aplauso para Manny Chacon y Brian Espinosa Vénganse al volado Águila Águila, ok Es que estaba sonando algo raro Perdón Águila, Brian ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece Manny Chacon? Brian empieza Muy bien Público ya se la saben Primera ronda Dos minutos de rutina Brian Tu tiempo corre Ya El otro día fui a un bar gay Y dirán ¿Cómo es que este cabrón llegó ahí? Llegué por presión social Me dicen mis amigos Vamos al bar gay No seas joto Y pues vamos, ¿no? Ahí voy Para encajar Este lugar está muy extraño Es como un table Para los que han ido a un table Pero en vez de mujeres encueradas Son vatos en tanga Y no hay tubos Porque todos tienen su tubillo Ahí colgando, ¿no? Bien chido Puro pinche Dana Paola Y todo el pedo Lady Gaga En eso va entrando El de las rosas En el momento más inoportuno Y dije ¿Cómo funciona este pedo En un bar gay? ¿Acaso llega El de las flores Y le dice Una rosa para el caballero? ¿Caballero? Y pues el novio No le puede decir No, se la come Gracias Estoy acostumbrado A que durante toda mi vida Había un chingo de fila Para el baño de las mujeres Para el baño de los hombres Nada Aquí era el revés Entonces estoy ahí en la fila Y de repente voy sintiendo Como si fueras a embarrar Un pan de Nutella Así Y dije A la verga Hashtag me too Así se siente Y a mí me gustan Los putazos O sea Que Juan Gabriel Maluma Cristian Nodal Bohemian Rhapsody ¿No? Pero Pero volteo Y hay cuatro mamados Dije Ni modo de Partirle la madre A todos ¿No? Lo único que me quedó Decir fue Pinches hombres Pinches hombres Voy a rayar un monumento Neta Se pasan de verga Ya estoy en el baño Orinando Y estoy orinando así Y dirán Que homofóbico Pero el otro cabrón estaba Y yo de Órale cabrón Déjame mear a gusto No te pierdes de nada Y hay algo Que yo no sabía Y se los explico Para que tengan precaución Si estás tú Orinando En un bar gay Y hay un gay a tu lado Tiempo Un aplauso Para Brian Espinosa Ay me asusté Ay Mary Chacón Estás listo Tienes dos minutos Para hacer rutina Y tu tiempo Corre Ya ¿Qué onda? Buenas noches Soy Sofílico Y sé que no está bien Decirlo No, no Yo sé que no está bien De mi parte Pero me quiero abrir Con ustedes El día de hoy Pero no soy tan mala persona Por ejemplo No soy marihuana Pero de repente Si me chingo Dos que tres gallos ¿No? Gracias, gracias Ayer me puse bien pedo Pero pedo De estas veces que Que yo dije Sabes que ya me voy Y mis compas No wey Chíngate otra Y yo No wey Ya no traigo condones Pedí el Uber Me rechazó Otro Me rechaza Entonces ya al final Pues me pude subir al Uber Ya voy en el Uber Pero estas veces Que vas así de Y de pronto Empiezo a sentir Un gorgoreo Aquí de No pasó nada Y de pronto Parabrisas Todo No mames Me dio un chingo De pena Con el pasajero Cabrón Se fue mi tiempo Gracias Un aplauso Para Mary Chacón El hombre precoz Que solo necesitaba Un minuto Y diez segundos Brian ¿Estás listo? Oye Todo no has perdido Es el de Manny Ok Manny ¿Están listos Los dos Para la votación Del público? Seguros O sea Brian Está muy seguro De sí mismo Ya le está sirviendo El chota A otro cabrón Que mamón Que huevos Pero bueno Público ¿Quién considera Que lo hizo mejor Este rando ¿Lo hizo mejor Brian Espinosa? ¿O lo hizo mejor Manny Chacón? Pues Por tus huevos Brian Te presto mi shot Yo también Ah ok Serviste los dos Ok Perdón Perdón Uno que es caballero Muy bien Un aplauso Para Brian Espinosa Vámonos A la siguiente ronda Empieza Brian Intercambio de rutina Espero estés listo Ah ya está listo Ok Brian Tienes dos minutos Y tu tiempo Y tu tiempo corre ya Hola que tal Yo soy Manny Chacón Tengo el pito chiquito Está verde Y tiene un ojo Como Mike Wazowski Es que me cogí a Fiona Le hice chapulineo Al Shrek Este Yo soy sofílico Me chingué una nutria Dos gallos Este Un oso No sé Lo que se me atraviese Yo soy Manny Chacón El otro día Le vi a mi novia Un video En su celular Estaba cogiendo Con Brian Espinosa Y le dije ¿Qué pedo? No, no, no Es que Es mi casting Voy a trabajar En el canal De las noticias Un aplauso Para Brian Espinosa Que hasta en lo precoz Le copió a Manny Chacón Muy bien Manny ¿Estás listo? Tienes Hijo de tu puta madre Tienes Dos minutos Tu tiempo Corre y ya Buenas tardes Mi nombre es Brian Espinosa ¿Y cómo estaba Barra Negra Esta noche? ¿Y cómo estaba El otro día Fue un bar gay Y se me acercó De las flores Y le dije ¿A cuánto la rosa? Eh De pronto que voy al baño Y veo un güey meando Y le digo ¿A cuánto la rosa? Eh Y hay un mito Que dice Que si le pitas El pie A un güey Quiere decir Que te lo quiere Escuchar Pues ahí Entré yo al baño Así ¿A cómo ven? Que Trabajaba antes En el 44 Y ahí estaba Claudia Vega Ay tan preciosa Claudia Vega Claudia Vega Chúpame la Vega Ese fue mi tiempo Gracias Un aplauso para Manny Chacón ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ok Público ¿Quién lo hizo mejor Esta ronda? ¿Lo hizo mejor Brian Espinosa? ¿O lo hizo mejor Manny Chacón? Pelas Manny Salud Vamos uno a uno Manny como tú Perdiste este round Pásame un papelito Del tarro Y vamos a ver Cual es la situación A improvisar Ok A ver con qué O sea Yo escribí Estas chingaderas A ver con qué Mamada salí esta vez Manny Chacón Eres el jefe De tu rival En un empleo Godínez Y tienes que Despedirlo Explícale por qué ¿Estás listo? Tienes un minuto ¿Listo? Tu tiempo corre Ya Buenas noches Brian Muy probablemente Presuntamente No le bajaste Al baño Del canal Lo único Que yo te quiero Decir esta noche Es que Que coma más fibra Mijo Es más fácil Adelgazar Y es más fácil Bajarle al baño Si haces aguado Presuntamente Al parecer También traías elotes ¿Cogiste con David Acosta? ¿O comiste en el Burunda? Estás despedido Del canal de las noticias Un aplauso para Mini Chacón Brian Espinosa ¿Estás listo? Misma situación Eres el jefe De Mini Chacón En un empleo Godínez Y lo estás despidiendo Explícale por qué Tienes un minuto Tu tiempo corre ya Mi queridísimo Manuel Chacón Eres Eres una persona Muy inteligente Este De repente Ahí le copias El estilo A los demás Y dices Uy Qué padre Y todo perfecto Todo perfecto Pero Este Ya tenemos Bastantes demandas De acoso De todas las señoritas Con las que trabajas Ya le diste la vuelta A la mitad de las morras Y nomás no tienes llenadera Este En estos tiempos Está el feminismo Y no puedes andar Con esas mamadas Puedes andar con otras mamadas Como las del gimnasio Pero con estas mamadas No No se puede Aparte El otro día Llegaste Embarrado de elote Con chile Del que sí pica Y del que no pica Tenías elotes Hasta el culo Y pues somos una empresa Anti elotes Entonces La verdad es que no podemos Seguir con esta relación Hasta aquí la cortamos Y Pues váyase con su elotero A Este Pues chingar a su madre Por favor Gracias Un aplauso Un aplauso para Brian Espinosa Yo sé lo que están pensando ¿Verdad? O sea Van a tomar los dos Porque No sé qué fue eso Van a tomar los dos De todos modos Tenemos que escoger Quien gana el round Pero los dos Tienen que tomar Porque no mamen Esta gente Hizo un plan Esta noche Hay gente que consiguió Niñeras Pagaron un cover Están así como El puñito De tu playera Tomen los dos Por favor Salud Pero aún así Tenemos que escoger Quien lo hizo mejor Bueno Quien lo hizo menos Peor Esta ronda Quien consideran Que no valió Tanta verga Meni Chacón O Brian Espinosa Verga wey O sea Si estuvo culero O sea A ver otra vez Porque Porque Otra vez Sin gritos Dice la maestra Ok Puro aplauso Va Meni Chacón Brian Espinosa Por casi nada Brian Vamos dos a uno ¿Qué pasó? Ah que si ya no hay tecates No O sea Este hombre quiere tomar Presuntamente va a terminar Hasta la cola Muy bien Meni Un papelito por favor Vamos dos a uno Vas perdiendo Lo digo tanto para ti Como para mi Porque luego se me va el pedo Ya no se quien va ganando Ah este está bonito Porque Tienen que hacer uso De sus atributos Como de De vendedor Wey Tu rival Brian Espinosa Es una figura De acción Un juguete De conexión Véndeselo a esta gente Wey Dile que atributos Tiene Tienes un minuto Tu tiempo corre Ya Ahora Lleva a tu nuevo Brian de Machin machín todo terreno él puede con todo, él puede con todos claro que sí, Brian Machín le pelamos la verga a todos sí, eso dice Brian Machín me gusta su camiseta, me gusta lo que tiene aquí, me gusta su barbita me gusta todo de Brian Machín baterías se venden por separado sí vibra, sobre todo cuando tiene frío un aplauso a Manny Chacón Digo, si quieren No, no quiero Brian Meni Chacón es una figura de acción A escala Véndeselo a esta gente ¿Cuáles son sus atributos? Tienes un minuto Esta Navidad todos van a querer El juego, el juguete de Menito Chacón Todo chiquito, todo panzón Les encanta Meni Chacón Viene con un bochito Viene con un auto de lotes Y también viene con novias infieles Viene con todo el segmento de Barbies Pásenle usted y compre el pinche monito de Meni Chacón Que incluso Incluso le puede hacer así Imitando a Brian Puede hacer un chingo de cosas El muñequito de Menito Chacón Puede hacer Puede hacer como si fuera de Monterrey Y decir, güey Ya viste que tu prima ya tiene novio Menito Chacón El mejor juguete de todos los tiempos Menito De Mattel Un aplauso para Brian Espinosa Mira Hay un interventor de gobernación aquí, güey Y nada más por eso voy a preguntar ¿Quién lo hizo mejor esta ronda? ¿Lo hizo mejor Meni Chacón? ¿O lo hizo mejor Brian Espinosa? Salud Meni ¿Vas a tomar otro? Piche goloso Y un aplauso a Brian Espinosa El ganador de esta batalla Ahora Por favor, Brian Tú te quedas aquí Tú ganaste Ahora tienen que pasar Los ganadores de las batallas previas Mirza Domínguez Y David Acosta Pasen por favor Recuerden que David Acosta Aún no ha usado su comodín Pero Pero Aquí hay tres Y si ustedes han puesto atención Toda la noche Solamente las batallas son de dos Esto es lo que va a pasar en este momento Aquí va a cambiar un poquito la dinámica Cada uno de los participantes Va a tener nada más Un minuto Para hacer algo de su rutina Y hacerlos reír Y ahora van a eliminar Al que no quieran que esté aquí Para la batalla final A base de aplausos Entonces ahora le van a aplaudir Al que quieran que se vaya a la verga ¿Ok? ¿Está bien ese cambio? Es para despedirlos Con un bonito aplauso No es de Ya no te queremos Pero qué padre Qué chido Entonces Van a pasar en el orden Que fueron ganando sus batallas Así que Primero David Acosta Un minuto de rutina Nada más Tienes que convencer a esta gente De que merece seguir En la Olimpíada ¿Estás listo? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Güey, estás hasta la verga ¿Verdad? Poquito Poquito Ok Estabas más pedo La vez pasada Wow Fuertes declaraciones De David Acosta No, tiene que tomar O sea Su esposa Lo quiere poner más pedo David Acosta Tienes un minuto Tu tiempo corre Ya Ok Vamos a Como solo es un minuto Les voy a decir Unos chistes cortos Los testigos de Jehová Son la máxima prueba De que los morenos También pueden usar corbatas Te cambio una de 10 Por dos de 5 Una plática entre dos sacerdotes Algo positivo Espérense Ahorita aplauden al final Algo positivo De los pedófilos Es que ellos manejan Con precaución En zonas escolares El otro día El otro día Mi papá me sorprendió Teniendo sexo Su reacción fue ¡Deja ese gato cabrón! El otro día Sorprendía a mis papás Teniendo sexo Mi reacción fue ¡Ay! ¿Qué me van a hacer? Me cagan los trans La gente que hace transas No, sí me cagan Los transexuales En la cara Disculpe ¿Todavía tiene gorditas? ¡Tiempo! Un aplauso para David Acosta Mirza Domínguez Tienes un minuto Para demostrarle al público Por qué mereces Seguir en la Olimpíada Y tu tiempo corre ya Ya, ya Los hombres lo tienen todo Pero Algo que no tienen Es La menstruación Y yo siento Que si los hombres Menstruaran Lo harían algo muy de Ellos saben Muy chilín Muy así Que ¡Wey! Me bajó Vamos a jugar Gocha sin rifle Escribiendo Puto en la pared Si los hombres Tuvieran que usar Toallas sanitarias Saldrían Tazos Es como ¡Ah! En las nocturnas Me salió Un megatazo Usando tampones Sería Me salió Uno de metal Sería tipo Mi amor Me puse una nocturna Con alas Estoy meando acostado Caminando por la calle Caminando por la calle Sería Guaya mamón Guaya Manzanilla Tiempo Un aplauso Para Mirza Domínguez Va en Espinosa Tienes un minuto Para convencer A este público Que mereces Estar aquí Tu tiempo Corre Ya Les quiero confesar Que yo soy marihuana Hay marihuanos En la casa Les tengo que hablar Acerca de esta plantita Que Diosito nos dio Porque hay muchos estigmas Al respecto Dicen que todos los marihuanos Son huevones Si me gustaría estar aquí En un sillón Pero bueno No hay pedo Que todos los marihuanos Siempre tienen que andar Presumiendo que son marihuanos Bueno uno comparte Quien es ¿no? Que todos los marihuanos Este se les olvidan Las cosas La neta no Nunca se me olvida fumar Nunca se me olvida Donde dejo el clavo Para fumar más al rato Y nunca se me olvida Bueno ya se me olvidó Pero que pedo Con los dealers Que son los güeyes Que te consiguen la mota Este para los que no son marihuanos Y una vez que se hace El intercambio Te dicen Ay me das un cogollito Me das un pedacito A ver si está buena Es como si ahorita Llegara el mesero Y dijera Ah esas eran alitas Ah es pizza Que sabrosa Ay a ver si está Rica ¿no? No hagan eso Y luego ahí están Los pinches dealers Diciéndote Tiempo Un aplauso para Brian Espinosa Ahora Público Esta ocasión Tienen que aplaudirle Al que quieran Que se vaya ¿Ok? Entonces ¿Quieren que se vaya David Acosta? ¿Quieren que se vaya Mirza Domínguez? ¿Quieren que se vaya Brian Espinosa? Un aplauso a Brian Espinosa El tercer lugar De esta olimpia Y Mirza Y David Acosta Se quedan A la muerte súbita La muerte súbita Es ¿Te faltó tomarte un shot? ¿Tú crees que te voy a Perdonar este psicópata Con su pinche risa De joker barato Mirza y David De aquí sale El campeón Este pedo es A dos de tres rounds Nada más No hay rutina Es pura improvisación Empecemos con el volado ¿Ok? ¿Están listos? No Qué bueno Esta es la actitud Águila o sello La canto Mirza o sello No la aventé bien Porque también estoy pedo Si fue sello ¿Quieres que empiece David? Ok David escoge un papelito Por favor Y me lo haces llegar Recuerden esto es Dos de tres Pura improvisación Esa risa estuvo Fuera de lugar Pero Se agradece Este se me hace Que está muy abstracto Porque ya están pedos Pero lo podemos intentar Ok David Eres Mirza del futuro Y estás regresando al pasado Para decirle a Mirza ¿Qué pedo con su vida futura? ¿Crees poder lidiar con eso? Mejor cambiamos Sí Ok ¿Ustedes lo entendieron? Sí Ok Va Tienes un minuto Tu tiempo corre ¿Estás listo? Tiempo corre ya Te preguntarás ¿Quién soy? Así Tan varonil Como me veo Te cambiaste de sexo No lo hagas No lo hagas Te van a morir el pene De Brian Espinosa Y tiene lo mismo Que tiene aquí Vas a contagiar A muchas mujeres De ese herpes asqueroso Y aún así Aún así No vas a ser feliz Porque era lo que buscabas No te cambies de sexo Es lo primero que te quiero decir No te metas a un concurso Todo pendejo Que se llama la Olimpíada La gente Solo quiere ver A comediantes Humillándose Y es divertido Hasta cierto punto Pero vas a vomitar El escenario En la semifinal Y nadie lo va a olvidar Por desgracia Eso no se quedó en video Tiempo Un aplauso para David Acosta Alias Mirza del futuro Mirza Eres David Acosta del futuro Y acabas de regresar al presente Para darle consejos Y decirle pendejadas Tienes un minuto Tu tiempo corre Ya Aprovecha amigo Aprovecha Yo sé que no sabes quién soy Yo sé que no sabes quién soy Pero soy tú del futuro Me podrá ver muy bonita Me podrá ver muy chichona Pero no Soy tú del futuro Tienes que aprovechar Esta etapa de tu vida Donde tu esposa te mantiene Donde tu esposa Se hace cargo de ti Y de tus hijos Donde es de etapa Que eres más creativo Hasta que llegamos A 2023 A partir de ahí Mijo Ya no hay vuelta atrás Ella se da cuenta Ella abre los ojos Y se da cuenta De la basura que eres De que realmente No eres gracioso De que empieza A dejar de justificar Tu pene pequeño Tienes que aprovechar Este momento Este es tu momento Porque en 2023 Ya no vas a gozar Gracias Un aplauso para Mirza Domínguez Alias David Acosta Del futuro Ok ¿Quién creen que lo hizo mejor En este primer round De La muerte súbita Lo hizo mejor David Acosta ¿O lo hizo mejor Mirza Domínguez? Puta madre ¿Por qué lo hacen tan? A ver Estoy más sordo Del lado derecho Esto no es pedo O sea, si tengo un problema acá Pero yo lo escuché Muy reñido Los demás comediantes ¿Qué dicen? ¿Tú dices que Mirza? La esposa dice que David Wey, date cuenta De una vez No te esperas al 2023 Una vez más Pero con más ganas ¿Quién lo hizo mejor Este round? ¿David Acosta? ¿O Mirza Domínguez? Puta madre, wey Si, si toman los dos Pero luego ¿Quién gana el round De todos modos, wey? Yo gané No, yo siempre gano Wey O sea, poner comediantes Pedos es mi pasión Pero Ay Qué difícil Un chiste rápido Un chiste rápido No, esto es por improvisación Wey Ok Va ¿Qué les parece Esto que me estoy sacando Del culo en este momento? Vamos a Hacer otro round Este se queda en empate Y ahora si son dos de tres De aquí en adelante Va Nadie toma ahorita Porque Veanlos O sea, ya David solo quiere decir Que tiene un comodín Entonces ¡Curro sinó! 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 Quiero que se den cuenta De algo público David Acosta Primero dijo Tengo un comodín Entonces dijeron ¡A huevo! ¡Qué chingón! Y luego Le empezaron a quitar ¡Curro sinó! Y dijo ¡Ay no! Mejor no Entonces van a tomar los dos Y David no va a usar su comodín Y vamos a pasar un desempate No, ya valió No, ya lo dijiste Ya valió verga No, acá está la otra botella Perdón Es que yo me estaba sirviendo Aparte ¿Cómo se me están pasando hasta ahorita? ¿Qué tan bonito es ver A comediantes Ponerse ebrios Para su entretenimiento Así de bonito ¡Qué bueno! Ok Como este pedo fue un bate Yo voy a escoger un papel Y ahora sí Ya, o sea Esto se tiene que acabar Llevamos como seis horas Aquí, no mames Volado Águila o sello Mirza, dijo Sello primero David se la peló Cayó Águila Águila ¿Quieres que empiece Mirza? No, que muy caballero, cabrón Mirza Las damas primero Por eso, güey Mirza Eres una jueza Y estás sentenciando a David Acosta Por sus crímenes ¿Qué crímenes cometió Y cuál es su castigo? ¿Estás lista? Tienes un minuto Tu tiempo corre ya Señor Estamos Este día Juzgando A este señor Que se atrevió a hacer cosas Horrendas Con su mente Estamos a punto De enjuiciar Y de mandar A la cárcel A este señor Que jamás Jamás yo En mis 28 años Como jueza Había tenido Un caso De esta Índole Yo entiendo Que usted Este enfermo De su cabeza Yo entiendo Que el látigo Que las esposas Que la destripada Pero los pollitos de colores ¿Para qué? Yo no entiendo Y se enjuicia Tiempo Un aplauso para Mirza Domínguez Para su señoría Mirza Domínguez Ahora su señoría David Acosta Está sentenciando A Mirza Domínguez Por sus crímenes ¿Cuáles son Y cuál es su castigo? ¿Tienes un minuto? Tu tiempo corre ya Damas y caballeros Del jurado Quiero que tomen En consideración Lo que hizo La señorita Ella Traficaba Con hombres Que le hacen así Los explotaba Literalmente Los explotaba Les metía Dinamita En el culo Y los explotaba Y los explotaba Laboralmente También Y sobre todo Sexualmente Es aberrante Aberrante Y horrible Yo solo soy el juez Y quiero ponerlo Nada más a su criterio Tengo que ser abierto ¿Verdad? No puedo juzgar A esta maldita persona Porque soy el juez No puedo decir Que es una persona horrible Porque soy el juez Pero Piénsenlo Hasta aquí Mis palabras Aplauso para David Acosta ¿Qué está pasando? Doble shot No, ya están malas copas Ustedes Várense a la verga A ver Público El público Quiere ver al mundo arder Pero Primero díganme ¿Quién lo hizo mejor Esta ronda? ¿Lo hizo mejor Mirza Domínguez? ¿O lo hizo mejor David Acosta? Esta ronda Se la lleva legalmente David Acosta No, no güey O sea Si hubo ganador ahora Mirza Mirza Todo va a estar bien No 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 Brian dice que él se toma el tuyo Se sigue albureando solo No sé cómo lo hace Mirza 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 le tocó Ir contra los dos Que tienen comodín Ok Mirza Te acerco La cubeta No No Pues yo también No ya A ver A ver Nos quedan dos rounds más Salud Salud Nos quedan dos rounds más Mirza Eh Tú perdiste este round Pásame un papelito Esperemos que no sea un pedo tan conceptual Porque no estamos en condiciones Pero también ¿Quién me manda a escribir estas pendejadas? Mirza Eres la doctora Eres la doctora de David Acosta David Acosta Se está muriendo De algo Tú decides cuál es la enfermedad Y cuándo tiempo le queda Eso es lo que le tienes que explicar ¿Ok? ¿Todo bien ahí? No, pero va Tienes un minuto Tu tiempo empieza Ya Señora Acosta Eh Siento mucho que esté pasando Por esto También siento mucho que Se le haya pasado tan divertido En la bodeguita Tanto tiempo Entonces Estos son los resultados ¿No? De Haber cogido tanto ¿No? O sea Una cosa por otra Tiene que ser fuerte Porque Lo que le voy a decir Le va a arruinar la vida ¿No? O sea Una disculpa Pero soy una profesional Y me encargo De decirle Que usted Tiene Diez De vida Nueve Ocho Tiempo Un aplauso para la doctora Mirza Domínguez Ahora es tiempo de que el doctor David Acosta Le dé su diagnóstico a La paciente Mirza Domínguez ¿Estás listo David? Tu tiempo corre ya Oye Te vas a morir ¿Sí? Perdóname Te contagié de sida Se te dijo Se te dijo Que con prietos No se coge Se te dijo Todo el tiempo Que con prietos No se coge Perdóname Sé que soy tu doctor Y tengo que ser profesional Así que Te vas a morir Perdóname Eh No sé qué más decirte Solo Eh Compra todo lo que tengas que comprar Y luego regálalo Porque no lo vas a poder usar Pero ya no compres prietitos Que bailan así Lo que te aconsejo Es este Viaja Viaja Sé que no tienes dinero ¿Verdad? Pero puedes ir al dama Toda tu familia está allá Ya está tu tía Un saludo para la tía de Mirza Tiempo Un aplauso para David Acosta Ahora Público ¿Quién considera que Ok Público Soy Lolo Lolo después de no ponerse bloqueador Como por 18 años Soy Lolo sin dinero O sea sí Pero Bájale wey Perdón Perdón ¿Quién lo hizo mejor esta ronda? ¿Lo hizo mejor Mirza Domínguez? ¿O lo hizo mejor David Acosta? Y con ese último aplauso David Acosta Es el ganador De la Olimpada 2022 Edición Ciudad Juárez Y aquí Su bonito trofeo Y Mirza El show de despedida Esto ya valió verga Desde hace como media hora O sea ya hace media hora Que nadie sabe que está pasando Pero lo seguimos pasando muy bien Un aplauso para Mirza Domínguez Para David Acosta Brian Espinosa Meni Chacón Aarón Rosales E Israel Herrera Yo fui su anfitrión Eduardo Espinosa Muchísimas gracias A Arriba Juárez Nuestro patrocinador Gracias a Avanzada Producciones A Zundeme X Y pues Salud Buenas noches Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.